Soy la química Patricia Marmolejo y soy la jefa de laboratorio del Banco de Sangre. Estamos aquí en este momento en una empresa que es Ediasa 3. Esta empresa nos abre sus puertas cada año y hemos tenido muy buena respuesta. Igualmente tenemos mucha colaboración por parte de los empleados. Esta es una empresa de muchas a las que visitamos anualmente o dos veces al año. A instituciones educativas, el tecnológico, la UNITEC. Y tenemos muy buena respuesta por parte de los estudiantes y de los trabajadores de cada empresa. Estamos por conmemorar el Día del Donador a nivel mundial. Es el 14 de junio. Entonces ahora queremos hacer presencia también y hacerlo notar a nuestros donadores. No tenemos de todo, ¿verdad? Por ejemplo, en las empresas es bastante de todas las edades. Y pues claro que en las instituciones es más los jóvenes, pero también llegan a participar los maestros en lo que son las escuelas. Igual las estamos visitando, pues a todas las educaciones las hemos visitado y si nos falta alguna ahí estamos por visitarlas también. Pero todo lo que es las educaciones a nivel superior las hemos visitado al menos de una o dos veces al año, una vez por semestre. Sí, bueno, ahorita el requerimiento lo estamos cubriendo nosotros a lo que son las instituciones en el Hospital General, el Hospital de la Mujer, el Infantil. Apoyamos a lo que es la Asociación de Niños con Cáncer, que es Apanical. Entonces nosotros pedimos ese apoyo de la comunidad a las empresas a las que nos abren sus puertas y a las que vamos y solicitamos para que nos permitan la entrada y poder tener esa captación de donadores que con la mejor voluntad del mundo nos ayudan a, ahora sí que, a tener la reserva suficiente para estos hospitales. O sea, siempre hay necesidad y precisamente por eso tenemos que andar siempre haciendo esto, ¿verdad? Es continua nuestra labor y es continua la solicitud de donación. Bueno, tenemos a las leucemias, a las enfermedades como lo que es las insuficiencias renales, hepáticas, se usan mucho, por ejemplo, en las hemorragias obstétricas cuando van a dar a luz las mujeres, en bebés recién nacidos, prematuros. O sea, es muy amplia las enfermedades que tienen este requerimiento. No, pues nada más por este medio agradezco, aprovecho para agradecer a las instituciones que nos abren sus puertas, tanto educativas como las empresas maquiladoras. Y hacemos un exhorto, ¿verdad?, a toda la gente que tiene la posibilidad, que tiene la salud para poder hacer una donación, que es regalar vida. De eso se trata, ¿verdad?, de regalar vida a alguien que la necesita. Mi nombre es Ramón Valles, soy gerente de planta de Johnson Control C días a seis. Somos una compañía automotriz localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y definitivamente para nosotros esto es muy importante. La donación de sangre y la participación para la comunidad es una parte muy importante de nuestra compañía. Estamos siempre muy involucrados con la comunidad y más ahora que es el día de la donación de sangre. Entonces, como podrán ver, tenemos muchos de nuestros empleados que participan año tras año en este rally de donación de sangre y es completamente voluntario. Y definitivamente les agradecemos a ellos más que nada su participación. Entonces, invitamos a las demás empresas y a la comunidad que se unan a nosotros. ¿Por qué? Marina Granados. Sí. Ah, pues para salvar vidas a los niños malitos. ¿Usted qué es? Sí. Pues sí es buena la sangre, sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando? Seis años. ¿Y la primera vez que ha sido donación? No, dos años ya. José Manuel Castro. Más que nada para ayudar a los demás, a los niños que lo necesitan. ¿De que están los hospitales? Sí, sí, que necesitan de sangre, transfusiones. ¿Algún consejo que pueda, alguna recomendación que pueda hacer a las mismas personas? Más que nada que agarremos conciencia para ayudar a los demás.